Estamos en MT Hits y ahora con los Acapulco Shore vamos a jugar esto que se llama Exprímeme esta Chicos, lo que tienen que hacer es que tenemos que pasar la mayor cantidad de naranjas al mueble de allá atrás Sin usar las manos, con cualquier parte del cuerpo, ¿estás totalmente de acuerdo? Todo es de acuerdo con las manos, va, ya está, obviamente el primero puede tomar Nosotros sí Ya está, bien, reloj, por favor, tenemos un minuto Venga, 3, 2, 1 ¡Emoción! ¡Emoción! ¡Eso! ¡No! 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 ¡Rápido! ¡No, es esto! ¡Esto es lo que me da! ¡No, es lo que me da! ¡Ya haces por ahora, por favor! ¡Ey, esto no hicimos trampa! ¡Ey, esto no bajaron! ¡Vámonos! 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 Tenemos dos desventajas Uno, somos menos y dos El potro no tiene mentón No había llaro No tiene hecho ser menos, no es bueno Sí, porque no cuenta ni por un Bueno, sí Bueno, pues eso fue todo Como pueden ver el equipo de Fer El potro y yo Esto fue Exprímeme esta ¡Gracias!